¡Buenas noches! Soy Enrique Chávez, bienvenidos a Caracara. Como lo decía Carla Jarada, parece entenderse puentes. Hoy se anunció que el gabinete de Torres se presentará ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, presentar las políticas de gobierno el próximo 8 de marzo. Y si había algunos sectores, y era pues un hashtag en realidad, que pasó de el que se vayan todos, ahora parece que el tema va por el lado de nos quedamos todos. Hemos escuchado la intervención de la propia presidenta del Congreso, algunos congresistas, y también una conferencia de prensa del primer ministro, Aníbal Torres, donde entre otras cosas ha pedido perdón o ha pedido disculpas a congresistas si es que se han sentido ofendidos. La señora Alba, por su lado, pues también en medio del tono particular, ha bajado los decibeles de la confrontación y ha insistido en la necesidad de que Ejecutivo y Legislativo trabajen juntos. Esto, por supuesto, no quita que todavía haya denuncias constitucionales de un lado o del otro. Vamos a ver cómo esto se va resolviendo. Pero evidentemente podría abrirse, estamos hablando de una buena cantidad de días donde se va a ir desarrollando estos diálogos del primer ministro Aníbal Torres. Vamos a conversar con el segundo vicepresidente del Congreso, con Enrique Huón, congresista de Más de Podemos Perú. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, Enrique. A tus órdenes. Bueno, a ver, lo primero. ¿Usted cree que entramos por llamar o por citar las palabras de Jorge Montoya, congresista de Renovación, a un periodo de tregua entre Ejecutivo y Legislativo? Yo creo que no es tanto de tregua, Enrique. Yo creo que entramos a una realidad, que el país ya no tolera más enfrentamiento. Vivir en un clima de incertidumbre, de enfrentamiento, de conflicto, de medir fuerzas. No, porque el que sale perjudicado es el país, que crea desconfianza. Y un factor fundamental para la inversión es la confianza. Todos los países que han desarrollado, entre ellos China, establecen que la inversión privada es primordial. Y para que haya inversión privada tiene que haber confianza. Y si queremos que haber confianza es que tanto sus poderes del Estado no se estén enfrentando, ¿no? Ahora, ahí hay una tarea tanto para el Congreso como para el Ejecutivo. Usted, además, se ha reunido anoche con el presidente Castillo y entiendo que con el premier Aníbal Torres. Así es, Enrique. ¿Fue una reunión a título personal? Bueno, mire, a mí me invitaron porque el presidente iba a promulgar una ley sobre la Universidad del Callao. Bueno, nosotros estamos proyectando una ciudad universitaria para la zona norte del Callao, que es la ventanilla. Bueno, y el presidente, yo agradezco su atención en el sentido que nos pusimos a conversar, a ver la problemática del país, está el presidente del primer ministro. Y verdad que fue altamente constante. La reunión fue entre los tres, entonces. Estuvieron los tres. Ahora, usted además lo habrán, digamos, habrán dicho, UBON es un poquito más accesible, de repente que la señora Alba, que Lady Camones, que Patricia Chirinos, son mujeres que comparten con usted la mesa directiva, que han sido sumamente críticos con Castillo. Quizás ha buscado tender puentes. ¿Usted podría interpretar eso de la conversación que han tenido ayer? Así es. El presidente también me comentó que siempre habían visto en uno el mejor deseo de tender los puentes. ¿Por qué es necesario? Como te vuelvo a repetir, Enrique, no podemos estar enfrentados. Cada quien con su pistola. A ver, yo saco sobre la vacancia, tú sacas el de confianza y ahí lo vamos a estar disparando. No. Ahora, pero antes del disparo hay, digamos, algunas llaves que habría que aplicar. Yo estoy seguro que usted le ha llamado la atención al presidente y al primer ministro sobre los ministros que están, pues, bajo cuestionamientos. Bueno, algún comentario que le hizo el presidente que entendía tu razón. En el sentido de que siempre los líderes, los presidentes, hay momentos que se sienten solos. Y sobre todo la situación, cómo llega un presidente en nuestra patria, ¿no? Que llega sin un gran respaldo. Por ejemplo, comentábamos que... Interpreto, perdóneme usted, interpreto de lo que usted me dice. Entonces, es que Castillo se sintió solo y que Perú Libre le tendió la mano, por ejemplo, para presionar el cambio del ministro de Estado, Fernando Ceballos. No, llegaron, llegaron, por ejemplo, llegó al gobierno a través de Perú Libre. Sin embargo, cuando él llega en un país, en un partido realmente chico, y que se gana a través de una polarización, porque la segunda vuelta fue una polarización ante la corrupción y ante el temor del comunismo. Entonces, los votos del presidente son los votos del antifudimorismo y los votos de Keiko son los anticomunistas. Entonces, pero cada quien, ¿cuánto sacó? 19 y 12%, bastante débil. Sí, claro que sí. Es decir, depende de mucho el apoyo que has tenido externo. Entonces, muy poca gente tiene, por decir, técnicos. Es decir, no están preparados como para hacer un gobierno. Entonces, el presidente, por un momento, recibía el apoyo de los caviares, después lo que llevaban los otros caviares, ¿no? Y posteriormente, el caso de Vladimir Serrón y cada quien le pone ciertas condiciones, ¿no? Entonces, le comentaba que, ejemplo, en el otro lado, el que él dice, el de la oposición, yo le digo, hay gente que podría colaborar con usted, presidente. Si hace un llamado, porque uno de los errores que nosotros consideramos que comete muy seguido, y yo siempre le he dicho que se dispara a los pies, es el nombramiento de personaje, ya sea autoridad, o bien ministro, completamente cuestionado. ¿Y el qué le dice? ¿El qué le dice de esa...? Bueno, él es una muy... Estamos en una situación muy receptiva. Por ejemplo, yo le expresé que una de las críticas más fuertes que tiene este consejo de ministro es precisamente el ministro de Salud. El ministro de Salud completamente ha restado una vorágine de crítica. No idóneo, digamos, para... Instituciones tan representativas como el Colegio Médico. Su propio gremio pide sus amigos. Su propio gremio, la Federación Médica, la Facultad de Medicina, y en general una opinión unánime de que es una persona que no alcanza los niveles idóneos. ¿Y qué le dijo el presidente? Incluso yo le hice mención que el cambio incluso era en mal momento, ¿no? Porque estamos en la lucha contra la pandemia y donde había que reconocer al doctor Hernando Ceballos que había hecho una muy buena labor. Al caviar. Claro. Al caviar Ceballos. Al caviar Ceballos no le fue mal entonces. A veces cuando ya alcanzan cierto nivel de responsabilidad se olvida uno, como debe ser. Cuando uno llega al gobierno, Enrique, tiene que olvidar color político, color ideología. Yo me acuerdo mucho que decía Tenciaupín, es famoso que se hizo, no importa el color del gato, sino que casi a ratones. Pero él se refiere que también no me importa el color político, no me importa de dónde venga, me importa que luche para el desarrollo de la China. Y lo lograron, ¿no? Entonces ellos siempre hablaban de que un país con dos vías. Un país que el comunismo sepa al orden, para la organización, pero el libre comercio es su doctrina económica. Un libre mercado de partido único, que es lo de China, y que seguramente le gustan a algunos integrantes de Perú Libre, aunque parece que más les gusta Rusia últimamente. Pero usted cree... Porque, a ver, me imagino que le habló del Ministerio de Energía y Minas, que también a su bancada le debe preocupar. Y aparte del Congreso que usted representa, le debe preocupar en términos de la actividad económica. Claro. Mire, ejemplo, el principal bastión de ingresos económicos, actualmente en Perú, es los minerales. El cobre tiene un precio extraordinario. Está volando. Está volando. No están entrando cerca de 40 mil millones de dólares por la minería. Y hay más de 100 proyectos, y en posibilidad de 51 mil millones de dólares. Presidente. Es un ministro allegado. No hemos tenido el gusto de tener al Ministro de Energía y Minas. Por supuesto, lo invitamos, pero es evidente que se ha llegado al señor Cerró. No, y aparte que no está preparado, pues no es un técnico. ¿Usted cree que los va a cambiar? ¿Usted cree que el presidente y el premier van a cambiar a estos ministros? De repente, porque el Congreso le ha dado un margen bien amplio, ¿no? 8 de marzo. Hay un tiempo. Yo le digo para reflexión, Enrique, porque hay reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted dice en el Perú? Yo le pregunto. El cobre de Cistabón es una eternidad. En el Perú de actual tres semanas, pues imagínese usted todo lo que puede pasar. Le comentaba al presidente de que preferible, y ojalá no escuche, que no tenemos nada contra el señor, el Ministro de Salud, pero él no puede poner en peligro un consejo de ministro, que él debe dar a un lado, porque llegar a darle la confianza por su conjunto y después interpelarlo y después vacarlo, da la sensación, pues, que el Congreso siempre es obstruccionista, ¿no? Y no es así. Ahora, la lógica, la lógica, pues, del presidente Castillo ahí debe ser, y me imagino que se la comentó, es bueno, si yo me peleo con Perú Libre, me quedo solo, me quedo en el aire, y lo primero que van a hacer sus colegas de la mesa directiva es impulsar mi vacancia. Me imagino que algo así pudo haber dicho. ¿Cómo encontrar un equilibrio de gobernabilidad en esa relación con el Congreso a la que usted alude? Cuando hay verdaderamente amor a la patria, que no interesa, otro interés, como lo mencionó Enrique, ni partidario, ni ideológico, primero está nuestro país, porque en un enfrentamiento el que sufre es el pobre, los otros no, pues, si hay un cierre de Congreso me voy y desarrollo mi actividad como médico y el otro lo desarrollará otro, pero el pueblo ¿a dónde va? No tiene dónde ir. Ese es el que carga con todos los problemas cuando hay una situación de declive económico. ¿Quién más son los que han sufrido en la pandemia? La gente pobre. Pero es algo extraordinario, Enrique, déjame como una anécdota. Los chinos están construyendo Chancay 2, que va a ser un puerto mucho más grande que el Callao, mejor equipado, mejor ubicado, y ellos pues siempre estaban por zonas, decirlo así, no es que sean tan pituco, lo que pasa es que su actividad, pues, mira, flores, tanto, casi no había ido al barrio chino. Entonces, me hicieron una invitación y le digo, bueno, a mí me queda cerca el Congreso y voy a... Entonces, quedamos maravillados, hoy con esta gente, trabajan en el suelo, cantan a esta persona, el otro carga su bulto, el otro va con la carretera, con esto hacemos maravillas, me dicen. Fíjate que hay cosas tan curiosas, porque esta es la materia prima para poder desarrollar, ellos son los que pueden hacer desarrollar, y le digo, esos son los que nosotros son los informáticos, informales, dicen, no, los informales se forman cuando la economía es mal manejada, nosotros casi no tenemos informales, porque aceptamos la inversión privada, entonces, es algo bien curioso, y lo que conversamos con el presidente fue precisamente la posibilidad de ganarle terreno al mar, considerando que nosotros tenemos la costera, que viene por la costera de Chorrío y llega a la punta en 15 minutos, la posibilidad de que desarrollemos ahí ganarle terreno al mar, dos hectáreas, y desarrollar un acuario, un instituto tecnológico de primer nivel, y no usted decía un centro de convenciones, y ellos, no, no, Larco 1, Larco 2, porque si yo todo lo veo en negocio, dice, pero a mí me desarrolla 8 mil a 10 mil puestos de trabajo, Enrique, y a mí lo que me interesa es desarrollar trabajo, y ver la forma cómo vamos a paliar cuando se caigan los ingresos del Callao, que uno no lo distingue hasta, mira, tuve la oportunidad que me agradecer al comandante. Ahora, pudo estar el fin de semana en el Callao, y efectivamente, uno llega del resto de Lima al Callao muy rápidamente. Claro, por la costera, en 15 minutos está. La obra, efectivamente, y miren ellos qué visión, dice, Larco 1, Miraflores, Larco 2, Callao, porque mucha gente va a bajar de Magdalena, de Estranicidio, de Miraflores, y se va a comprar allá, más si hay un acuario y todo. Miren cómo ellos tienen otra visión. Y ahora mismo, para ir terminando, también el tema del estado de emergencia está en parte motivado por lo que está pasando en el Callao, en todo Lima, pero lo que está pasando en el Callao, el incremento de la delincuencia. ¿Usted confía que el estado de emergencia puede ayudar a revertir esta situación? Pero algo que es bien cierto, estaba con el comandante general de la Marina, lo cual ya lo agradezco al almirante Alcalá, que cuando salimos para ver los problemas que había habido con el derrame de petróleo, vimos, chiquitito, digo, ¿esto qué es? en el frontón. Ahí tienen que estar los delincuentes en el frontón. Y si fueran los chinos, dicen, ya su caña de pescar, y los que pescan, comen, pues. Si no, no comen, pues. Fíjate, qué cosa tan sencilla nos decía. Yo un poquito receloso, porque bueno, así que el callado. No, señor, esa cárcel nosotros la hacemos en dos meses. Fíjate que... Pero tiene que pagar una culpa. Mientras usted no sancione, mientras usted, ejemplo, a un... Alguien que te robó un celular, a alguien que te robó algo de parte de carro, todo. Entra a la cárcel y a los tres días lo está sacando, pues no hay problema. Pero si le metes al frontón un mes, él se sale más corregido. Y bien, y si le das la caña de pescar, peor todavía, ¿no es cierto? Ese tiene que pescar, porque si no, no come. Y enseñarles a pescar. Enrique Buaón... Exactamente. Lo que me dice, lo que estás diciendo, Enrique, enseñenles a pescar, es lo que decía Mausetón, no les den pescado, enseñanles a pescar, porque así come todos los días, ¿no? Lo veo particularmente inspirado por sus ancestros. Ah, no, no es eso, sino que uno ve la transformación tan grande. No, es impresionante. Este país es extraordinario, Ahora mismo, la economía mundial depende en buena parte de la demanda china. Y se está diciendo que no va a ser tan fuerte como se esperaba. Y ya estamos hablando de un potencial de crecimiento o de un pronóstico de crecimiento de apenas 2.5 para el Perú. Y con eso no nos alcanza. Ah, no, no nos alcanza. Así que... El crecimiento que tenemos que tener, Enrique, es de 4% para arriba y ya tiene, pues, la esperanza de que vas a crear puesto de trabajo todo. 2.5 solamente te sigue para paliar ahí tu pobreza. Bien. Enrique Wong, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por traernos estas importantes informaciones. Me imagino que su pronóstico es que entonces que Torres va a recibir el voto de confianza. El gabinete de Torres cree que usted va a recibir el voto de confianza. Vamos a trabajar, vamos a confiar entre ambos. Bien. Porque primero está la patria. Gracias, Enrique Wong, segundo vicepresidente del Congreso, por estar con nosotros, representante de Podemos Perú. Vamos a una pausa, pero vamos a conversar con Estefano Corzo, sociólogo, especialista en el área de seguridad ciudadana del IDL. Se ha prohibido, ahora lo que hablábamos con el congresista, en estas materias de seguridad, el transporte de dos personas en las motos lineales. Sabemos de dónde viene, hay quienes se oponen por supuesto a esto, pero evidentemente los índices de inseguridad nos están hablando. Vamos a analizar esta medida con esta expresión. Regresamos. Bien, continuamos porque hoy se ha aprobado o se ha anunciado la aprobación de este proyecto que prohíbe que dos pasajeros vayan en una moto lineal, solo una persona se va a poder movilizar en la moto con esta nueva norma. No solamente eso, los conductores de motos no podrán portar armas aún cuando tengan licencia y se han suspendido las evaluaciones para obtener brevetes para motos. evidentemente esto responde a lo que se ha percibido como un importante incremento delictivo cometido precisamente por personas que van en estas motos. Esto funciona, no funciona, que se puede esperar de una medida como esta. Conversamos con Estefano Corzo, sociólogo especialista del área de seguridad ciudadana del IDL. ¿Cómo está Estefano? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es evidente que la percepción al menos de inseguridad se ha incrementado, parece ser evidente también que muchos delitos se cometen con esta modalidad de las motos y según lo que escuchaba además, incluso la venta misma de motocicletas se ha disparado en el último año. ¿Es de esperar que un proyecto o que una nueva norma como esta sea efectiva para reducir este tipo de criminalidad de delitos? Bueno, lo que demuestran los datos y lo que demuestran las investigaciones que se han hecho al respecto en contextos digamos ajenos al peruano como por ejemplo el colombiano que es en realidad el gran referente de este proyecto que es un proyecto que además se viene intentando pasar desde hace años a nivel municipal y también a nivel nacional es que no. En realidad a largo plazo este tipo de medidas restrictivas del desplazamiento de personas en unidades menores en vehículos menores como pueden ser motos no tienen un impacto digamos sustantivo o contundente sobre los índices delictivos ¿no? Y en realidad hablando un poco de la percepción que mencionabas si bien hay una percepción exacerbada que es común digamos en la última década al menos de los índices delictivos e indicadores delictivos en el país el registro de denuncias policiales al que nosotros tenemos acceso por ejemplo desde enero del 2021 hasta diciembre del 2021 el año pasado en ningún mes se ha superado las cifras que teníamos antes de la pandemia en el 2019 hablando de Lima metropolitana entonces digamos si quisiéramos hablar de una nueva ola de criminalidad o una digamos estampida criminal en Lima en realidad eso no se puede mostrar con las cifras ¿no? Todo lo contrario Ahora por qué no funciona en todo caso y la repregunta de una vez ¿qué es lo que debería en todo caso implementarse? Estamos hablando entonces de que prácticamente esta percepción que de repente además se ve exacerbada por digamos un fenómeno asociado a la pandemia las motos se han multiplicado ¿no? El reparto de domicilio se ha vuelto muchísimo más extendido que antes y casi todo esto se da en moto ¿podría haber alguna asociación? Bueno definitivamente la venta y el uso de las motocicletas se ha incrementado sobre todo en el contexto de la pandemia incluso de acuerdo a la asociación automotriz de Perú digamos la venta de motos en determinados meses de 2020 a 2021 se ha incrementado en 200% en algunos meses se vendían aproximadamente mil motos por día esto se debe sobre todo al descontrol que había en cuanto a la emisión de los brevetes para poder conducir una moto que hasta hace un par de años estaban a cargo de las municipalidades provinciales y recién desde el 2019 el MTC viene centralizando esta data sin embargo todavía digamos no todas las municipalidades provinciales centralizan la emisión de estos brevetes solamente 32 de 196 a nivel nacional ya se han acomodado a la medida al menos con datos hasta noviembre del año pasado entonces a mí me sorprende por ejemplo por qué no más bien meterle un impulso a esta centralización de los datos que digamos le sirven tanto a las autoridades como la policía pero también autoridades municipales en vez de intentar replicar una medida que digamos aprobado no sirve a largo plazo según lo que tú comentas y bueno para responder la primera pregunta que hacías si bien a corto plazo podemos esperar una reducción en los principales indicadores delictivos como son los indicadores asociados a hurto y a robos que son los principales tipos de delitos que se cometen en el Perú este estudio que comento a largo plazo lo que ha demostrado es que ese mismo nivel de criminalidad se desplaza a otras zonas o simplemente digamos se transforma y una de las principales características que tienen digamos la criminalidad es que es sumamente flexible logra adaptarse muy bien a estos nuevos tipos de restricciones que se pueden implementar hace unos días en las inmediaciones del canal yo fue en mi cara prácticamente vi como una moto se subía a la vereda un parroquiano desprevenido estaba hablando por su celular y claro se mete en contra se sube a la vereda y es casi un golpe así como sacudiendo un árbol para que caiga la manzana o sea un golpe realmente medido que bueno suelta el celular y se lo lleva y bueno si es un ejemplito pero era un solo motorizado no eran dos bueno claro este tema de la ley de la parrilla como se le llamó en Colombia porque del parrillero perdón que son los acompañantes en moto se utilizó sobre todo porque eran crímenes asociados a hurto y a robo y también a sicariato que es digamos un fenómeno criminal que definitivamente digamos se viene incrementando en el país aunque también recordemos digamos el sicariato como delito recién se incorpora al código penal desde hace recién un par de años entonces si bien hay una suerte de mayor uso o frecuencia de este tipo de vehículos en este tipo de delitos también digamos al prohibir el uso a los acompañantes en las motos lo que se hace hasta cierto punto es criminalizar un tipo de vehículo o un modo de transporte que es digamos en algunos casos el único que existe en algunos contextos como el peruano como en la costa o en la selva a pesar de que claro la norma que se ha anunciado hoy día solamente está limitada para el INME Callao ahora Estefano esto evidentemente está ligado a otro anuncio de hoy del Ministerio del Interior que es este proyecto sobre extranjeros indocumentados entonces también sobre esto que has descrito está la percepción que los responsables en buena medida o los protagonistas en buena medida de este supuesto incremento delictivo son ciudadanos venezolanos hay efectivamente presencia colombiana ahora que hablabas del otro caso pero sobre todo esa percepción ciudadana va hacia los hacia los venezolanos ¿qué nos dice la data dura al respecto? Bueno los datos hasta ahora en base a los estudios que se han hecho es que la proporción de personas venezolanas que delinquen en el país es mínima digamos en comparación a la gran proporción de otras personas que han venido acá de buena fe a digamos buscar mejores oportunidades de las que tenían en su país y recordemos algo por ejemplo el año pasado en enero se llevó a cabo un proceso de militarización de las fronteras justamente para impedir el ingreso de digamos de un gran número de personas de manera irregular al país que sin embargo no ha tenido un efecto real en cuanto a los niveles digamos de informalidad o esta asociación un poco forzada que se busca hacer entre migración y delito los datos todavía digamos nos demuestran que siguen ingresando al país diariamente por la frontera norte de Tumbes entre 200 a 300 personas que ahora con el contexto de cierre de pandemias de cierre de fronteras perdón que todavía se ha mantenido están expuestas a redes criminales que hacen tráfico de personas trata de de blancas bueno digamos y cometen otros delitos más el comercio ilegal el contrabando en la zona de la frontera del norte del país se ha disparado justamente por estas restricciones que se han impuesto entonces es sorprendente que digamos considerando que la militarización no ha tenido ningún efecto real sobre el control migratorio en el país se busque todavía ahora imponer una ley que básicamente es darle permiso a la policía para que pueda hacer un cacheo digamos completamente ilegal a personas solamente porque hablan con un acento extranjero y para y para para terminar precisamente este estado de emergencia con el ayer el presidente volví a hablar de la del tema del papel de los de los militares eventual papel hasta ahora y todo ha sido muy tumultuoso en el sector interior y claro uno por lo general escucha a los a los especialistas y son muy escépticos del papel que puedan cumplir los militares uno escucha del otro lado a los alcaldes hablábamos hace poco con Alberto Tejada de San Borja y otros alcaldes y más bien se muestran favorables a una medida como esta y que que hacer con este con este estado de emergencia lo mejor sería retroceder en términos de lo que pueden hacer los militares o vale la pena por decirlo así implementar un papel para ellos bueno en principio yo creo que deberíamos recordar digamos las consecutivas veces que se ha declarado en estado de emergencia por ejemplo el callao y que resultados han dado eso al día de hoy en realidad ninguno la criminalidad todavía se mantiene los niveles delictivos se mantienen entonces creo que eso ha quedado demostrado en la experiencia peruana que no funciona por otro lado digamos una de las cuestiones que también es algo que conocen las personas que trabajan en el sector interior por ejemplo es que el gasto que se hace desde las entidades de gobierno a nivel local y regional en materia de seguridad ciudadana es a veces digamos muy deficiente las municipalidades muchas veces terminan devolviendo el dinero que tienen justamente porque no saben ejecutarlo correctamente entonces creo que digamos en principio deberían elaborarse nuevas estrategias digamos para combatir la seguridad ciudadana que vayan más allá de solamente el policiamiento de las mismas y además bueno también no se puede garantizar ningún tipo de sostenibilidad en el sector interior si estamos cambiando el ministro cada dos semanas evidentemente ahí está no sé si la madre del cordero pero definitivamente una de las raíces dramáticas del problema que atravesamos en políticas de seguridad Estefano Corzo muchas gracias por acompañarnos esta noche en Caracara muchas gracias por la invitación buenas noches vamos a continuar por supuesto desde este espacio reiteramos siempre la invitación a las autoridades a todas las autoridades en general las altas autoridades políticas y siempre insistimos con la presidenta del Congreso Mari Carmen Alba no hemos tenido suerte hasta ahora pero ella declaró esta tarde sobre el muy comentado incidente con la alcaldesa del distrito de Ocoña hace algunos días vamos a escuchar lo que dijo que fue un tema entre ella y yo solamente quiero decirles que esa reunión con los alcaldes que eran más o menos 30 alcaldes la alcaldesa termina la reunión se me acerca me pide disculpas de cómo se había expresado y cómo había entrado molesta a la reunión y yo le dije ¿qué pasó? estaba de mal humor ¿qué pasó? no no te preocupes le dije todos tenemos nuestros días no lo que pasa es que yo tenía ese tema de la norma de la ley no la tenía claro ya la entendí con la explicación de todos los congresistas le agradezco mucho sé que usted va a apoyar este tema confiamos en usted me pidió una foto y todo fue muy bien muy bien y nos fuimos abrazados de aquí eso solamente quiero decirle es una anécdota yo ya pasé la página así que les agradezco mucho bien recordemos que durante ese incidente la presidenta del congreso interrumpió a la alcaldesa de Ocoña Marilu González Porras y le dijo que cambiara el tono que este era su casa el congreso y que no iba a permitir ese tono y bueno ella ahora lo que ha referido es que bueno el problema fue la señora alcaldesa a quien damos la bienvenida Marilu González Porras alcaldesa del distrito de Ocoña ¿cómo está usted? buenas noches muy buenas noches estoy para absorber sus preguntas yo le agradezco se tomó entonces todo terminó bien por lo que nos dice la señora Alba usted se tomó la foto se abrazaron y dice que usted le pidió disculpas mire la verdad que yo ya pensé que esto ya se ha acabado y no seguir en estas cosas porque tan solamente lo que he hecho es ir y alzar la voz en nombre de todo el pueblo peruano porque en ese momento estaba en que se llama designada para hablar en nombre de todo el pueblo peruano porque somos de una red de municipalidades urbanas cirurales que es remurpe entonces la verdad que ya no sé seguimos y seguimos y seguimos con esto pero lo único que le puedo decir es que para mí estas palabras carecen de veracidad porque no se ajustan a la verdad de eso desprendo que usted no le pidió disculpas y que no se tomó la foto disculpe pero sencillamente estoy confrontando con lo que dice la presidenta del congreso para poder pasar a preguntarle otro tema pero la foto si le digo la foto si porque pero no porque le pedí las disculpas ni le pedí la foto no sino porque fue la misma que se llama presidente del congreso que se acercó y para pedir una foto con todos los alcaldes y después nos abrazó a mí a mi compañera alcaldesa y se tomó la foto pero que digan que yo le pedí disculpas y que le dije una foto la verdad no se por ir de repente y alzar la voz en nombre del pueblo estamos llevando a muchas cosas y no sé hasta dónde va a llegar esto usted usted reconoce que alzó la voz pero que su vemencia era justificada entonces mire yo le voy a decir cuando yo he hablado yo he hablado enfáticamente pero no es falta de respeto a nadie y creo que ya lo he declarado en varias oportunidades ¿no? bien entonces enfáticamente he hablado ¿por qué? porque se están queriendo dos decretos de urgencia ¿no? prácticamente que queden en nada estamos con el primer decreto ya ejecutando obras el segundo decreto no nos van a poder transferir presupuesto ya que un proyecto de ley hay presentado por la doctora con respita Patricia Suárez que lo ha presentado entonces ese es el motivo cuéntenos cuéntenos un poco en detalle por favor el origen de su molestia ¿qué es lo que está pasando en el Congreso que a la red de municipalidades le preocupa? mire lo que está pasando es que han presentado un proyecto ley ¿no? un proyecto ley han presentado ahora eso depende si los congresistas lo aprueban o no lo aprueban pero de que han presentado un proyecto ley sí entonces yo le voy a decir que esos ¿cómo lo bloquea a ustedes los alcaldes este proyecto de ley? por favor cuéntenos ¿qué me dices? ¿cómo bloquea cómo recorta espacio a los alcaldes este proyecto de ley? ¿cómo los perjudica? a nosotros nos perjudica ¿por qué? ahorita mismo nos perjudica a 336 municipalidades que tenemos ya presupuesto transferido el año pasado y con el decreto de urgencia 100 falta transferir la diferencia para culminar estas obras y si no nos transfieren este presupuesto esas obras se quedan sin culminar entonces sería como le digo un dinero que por gusto el estado estaría invirtiendo ¿no? porque al presentar este proyecto ley y si lo aprueban el proyecto ley entonces a nosotros no nos van a poder transferir ese presupuesto ¿no? y además ya no van a haber más decretos de urgencia y si así hay tanta burocracia le digo entonces si no hubieran decretos de urgencia sería peor y lo peor lo peor es las obras que se están ejecutando que quedarían inconclusas quedarían ¿no? ¿por qué? porque si se aprueba el proyecto de ley las obras quedarían inconclusas porque ya no nos transferirían el resto de presupuesto para poder culminar estas obras ¿no? bien importante entender bien en todo caso cuál fue el origen de este incidente y bueno usted ha planteado y advierte cuáles serían las consecuencias desde su perspectiva de aprobar este proyecto de ley alcaldesa del distrito de Ocoña Marilú González Porras gracias por estar con nosotros esta noche vamos a ir a una pausa pero vamos a regresar para seguir auscultando nuestra situación política pero vamos a darle por supuesto como debe ser además una mirada un poco menos limeña más acercándonos a las lecturas además de nuestras regiones particularmente del sur del país siempre tan importante siempre tan particular además vamos a conversar con el analista político y catedrático Zairi Tupac García Roca regresamos estamos con el analista político y catedrático Zairi Tupac García Roca con quien hemos tenido algunas conversaciones vía Zoom porque él está en Cusco pero por suerte lo tenemos hoy en nuestros estudios porque entiendo acaba de llegar ¿qué tal Zairi? muy bien muchísimas gracias Enrique por la invitación bueno ¿cómo interpretas el devenir político actual? tenemos como lo decíamos fuera de cámaras por supuesto una situación estructural ¿no? un problema estructural y tenemos una manifestación presente que es si queremos ver el gobierno actual la relación entre ejecutivo y legislativo lo podemos ver desde muchas aristas pero es claro que en ese referente puntual actual las encuestas acompañan cada vez menos al presidente de la república al congreso también como casi siempre pero al presidente de la república donde estamos hablando de una región que se supone en buena medida le dio el triunfo los porcentajes ahí donde decimos siempre así lo conversamos con Enrique Hugo al principio pasó con 19% pero hay localidades del sur que alcanzaba 70, 80% y en la segunda vuelta aún más todavía fue aplastante el triunfo de Castillo en el sur ¿cómo el sur para empezar con esta manifestación actual e inmediata interpreta el gobierno de Castillo? en primer lugar a partir de lo que acabas mencionado Enrique existe efectivamente una y lo dicen las encuestas uno de cuatro personas en ese momento en particular porque obviamente es coyuntural no le da su voto a favor del gobierno no le favorece el voto en ese momento popular y lo han mencionado bien en el tema del congreso es algo ya histórico el congreso y la clase política en general está desprestigiada hace mucho tiempo y porque vivimos en una crisis política permanente recordemos solo para hacer un poco un marco genérico desde Fujimori o Alan García Fujimori Humala después que Toledo Kuczynski Vizcarra todos presos o cohesionados por corrupción esa es la realidad lasimosamente de la política peruana los políticos la clase política ha hecho de la política una caricatura y obviamente la gente hoy por hoy a nivel nacional yo diría que eso se extiende a lo largo y ancho del Perú pues no respeta y no cree en la clase política la gente elige a los políticos obviamente en base a la única manifestación democrática que tenemos que es el voto electoral pero de hecho en eso no se basa una democracia nosotros en el Perú no vivimos en democracia mientras haya pobreza no puede haber democracia mientras haya gente que no tiene como vivir no puede haber democracia claro la gente emite su voto y nos hace pensar de alguna manera que vivimos en democracia no nuestra democracia es absolutamente incipiente y obviamente sobre eso hay que trabajar entonces la sensación de la gente hoy por hoy en general no solamente en el sur pero yo diría que eso es algo generalizado es que no hay un respaldo a la clase política y obviamente en ese momento tampoco hay un respaldo ya no solo al Congreso de la República sino también al Poder Ejecutivo al Presidente de la República ¿en qué se basa ese desencanto con el Poder Ejecutivo? obviamente en que el Perú ha pasado básicamente siete meses de inicio de gobierno tenemos cuatro gabinetes básicamente hay una crisis política permanente y esa crisis genera por supuesto incertidumbre y ese incertidumbre genera obviamente problemas inmediatos en los mercados financieros y eso finalmente afecta al bolsillo de los peruanos o sea los peruanos no han visto solucionados sus problemas los peruanos han votado como siempre con la esperanza del cambio pero ese cambio jamás ha llegado hace el momento por lo menos y obviamente eso lleva a varios factores ahora pero ¿cómo se expresa ese cambio? o sea cuando hablamos de ok el pueblo peruano espera un cambio y el sur en particular espera realmente un cambio ¿qué es lo que se espera de ese cambio? se espera que mejoren la calidad de vida de las personas y esa calidad de vida tiene que ver obviamente con unas mejoras no solamente sociales sino económicas también es decir que la gente tiene que tener pues vivir en bienestar o por lo menos tener la esperanza es que sus hijos van a vivir en bienestar y eso no se ve y eso tiene que ver obviamente con un proyecto político que genere desarrollo económico sostenible y eso se tiene que ver plasmado en temas de educación por supuesto pero también en temas de trabajo en temas de empleo en temas de emprendimiento en el Perú 70, 80 de personas a falta de trabajo se busca un empleo y su empleo es el autoempleo un emprendimiento y ni siquiera tenemos hasta el momento por ejemplo una ley de emprendimiento que le facilite la vida a estas personas y obviamente esto pasa por fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento pero eso no existe en el país la gente espera vivir mejor pero lastimosamente la clase política la ha decepcionado el Congreso de la República en vez de fortalecer y trabajar de la mano obviamente con el ejecutivo como correspondería ¿cómo? obviamente generando leyes que apoyen a un plan político y desarrollo económico político social que debe plantear por supuesto pero el ejecutivo elige a sus ministros por supuesto el ejecutivo elige a sus ministros pero el ejecutivo debería plantear lógicamente un plan estratégico de desarrollo económico sostenible pero como vamos a plantear un plan mire a los ministros que en algunos casos usted está pidiendo ahí estamos hablando pero sin eso lastimosamente si no hay un plan yo comprendo y además estoy de acuerdo con la posición que se menciona pero si el ejecutivo no tiene un plan de desarrollo económico sostenible a corto a largo plazo por lo menos mínimo para empezar a ver en qué dirección nos vamos a mover como país no para seguir siendo un país primero exportado sino para generar valor agregado hoy por hoy las cosas valen por la cantidad de conocimiento que tienen un celular imagínese usted un celular vale por la cantidad de ingenieros que han generado eso entonces vivimos en esa época la época del conocimiento en la época de los computadores cuántos de los metaversos Dios mío de la computación cuántica de la ciencia de datos pero acá en el Perú seguimos viendo la época de la carreta eso es lo que lastimosamente la gente no ve y tenía la esperanza ¿no? que obviamente encarnar el señor Castillo que podíamos dar inicio a un proyecto llamado Perú lastimosamente eso no está presente ahora es bien interesante lo que usted plantea Zairi porque claro engarza bien con el discurso refundacional que Castillo había presentado entonces antes de la pandemia los índices si bien las brechas en el Perú sabemos lo que son y cómo existen índices que presentaban por ejemplo instituciones como el Banco Mundial Naciones Unidas etcétera planteaban que el Perú iba por un relativo buen camino eso no ha sido así entonces desde la interpretación ciudadana del sur aquí no 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 habíamos no nos habíamos movido mucho prácticamente bueno era la misma situación de hace 40 o 50 años el problema es sistémico el problema es sistémico pero los índices perdóneme no son los mismos de hace 40 o 50 años pero por supuesto pero estamos hablando desde el PBI y el PBI es obviamente un elemento un indicador bastante desbalanceado como para medir realmente el desarrollo y la calidad de vida de las personas lo que ha habido lógicamente es o sea el descontento va mucho por el lado de la desigualdad para empezar hay unas brechas impresionantes en temas en temas económicos por supuesto en el Perú es un país fragmentado tenemos realmente culturas diversas es un país que no reconoce lasimosamente el bagaje cultural realmente que ha tenido no significa vivir en el pasado pero supuestamente es importantísimo ver de donde venimos para ponernos a ver hacia donde podemos ir pero sin el Perú no se reconoce eso es realmente muy difícil que tengamos realmente una posibilidad que tengamos una posibilidad realmente de alcanzar en algún momento bienestar social entonces como decía hace un momento el papel ahora del Congreso y del Ejecutivo nosotros los hemos elegido para que resuelvan nuestros problemas no para que nos generen más problemas y lo que están haciendo ellos obviamente en la lucha interna por poder por tener cuotas de poder es realmente fragmentar más al país y generar obviamente desilusión entonces es el momento que ambos dejen realmente los temas internos y comienzan a pensar en el país y que realmente el Congreso de la República ejerce un control político pero saludable es decir apoyar al legislativo para que comiencen a funcionar digamos las políticas cambiándoles ministros por ejemplo por favor yo no digo que no pero tenemos que poner ministros que obviamente que cumplan con el perfil es decir si vamos a poner un ministro de educación por ejemplo que sepa cuál es la educación de este nuevo entorno de este nuevo escenario mundial hoy por hoy créanme yo trabajo en una universidad pero en general creo que esto se replica en todo el país estamos estamos preparando estudiantes para escenarios que ya no existen estamos preparando profesionales para el pasado ya no para el futuro entonces necesitamos obviamente ministros que tengan una visión mucho más amplia que dentro de un plan concertado por supuesto dentro ejecutivo legislativo nos permitan apuntar como país por lo menos en una dirección que genere la esperanza de tener bienestar usted cree que el sur podría manifestar ese descontento de una manera más explícita se habla de la posibilidad de movilizaciones hablamos hace poquito de este que se vayan todos etcétera etcétera pero hasta ahora más en este periodo me refiero más allá de manifestaciones puntuales de conflictos ubicados no se ve una manifestación de descontento masiva me refiero todavía como observa esa todavía y la verdad esperaría que no pero lastimosamente eso no realmente va a suceder seguramente es un escenario no solo posible sino muy probable obviamente si seguimos en el mismo rumbo que hasta el momento nos ha llevado el gobierno actual no lógicamente si no empezamos a sentar las bases para un país productivo y medianamente competitivo lógicamente descontento social va a explotar y eso se va a ver manifestado en la calle y por supuesto históricamente el sur siempre ha mostrado no solamente conciencia sino calidad de personas y eso lo va a mostrar seguramente pronto esperemos que no suceda yo tengo todavía la esperanza de que eso no pase y que realmente el gobierno comience a tomar una línea de país ¿cómo engarza esta percepción de la política nacional con la política regional? nosotros hemos conversado varias veces con el gobernador Benavente me parece una persona sensata por cierto no parece ser el caso de varios gobernadores regionales y varias autoridades es decir tenemos vacados tenemos gente que está procesada por corrupción tenemos gente en la cárcel etcétera ¿cómo conversa esto desde las regiones sobre todo en las regiones donde la política regional valga la redundancia es tan importante y donde hay tantos déficits con respecto a la descentralización ¿cómo percibe la ciudadanía esa relación entre política regional y política nacional y por supuesto lo que hay que hacer y lo que falta por hacer en términos de descentralización? definitivamente la gente siente que hay un centralismo muy marcado en el país obviamente eso tiene una relevancia histórica pero eso es realmente así si hablamos por ejemplo en temas tan sencillos como el deporte vemos que acá por ejemplo en Lima tenemos centros importantísimos la Videna por ejemplo muy importante usted se va a provincias realmente no hay nada los chicos tienen si practican tenis de mesa tienen que buscar una paleta ¿cómo jugar? buscar un profesor alquilar un espacio y representan a Perúa o sea son deportistas entonces ese tipo ese tipo de cosas es muy común de verlas en las regiones entonces obviamente hay un sentimiento natural y estoy hablando de las ciudades imagínese ya en los pueblos donde ni siquiera el gobierno llega entonces obviamente la gente considera que lógicamente hay una asimetría importante en temas de oportunidades y eso se ve también lógicamente no solamente en temas de deporte se ve en temas de salud en temas de educación en temas de oportunidades el peruano es un ser muy creativo y la creatividad es un elemento muy importante para la competitividad y por ende para la productividad pero si no hay oportunidad evidentemente la igualación de oportunidades que están sobre todo en los rubros de salud de educación así es y eso permítame Enrique tiene que ver muchísimo con el plan Perú o sea lastimosamente tenemos un proceso de regionalización truncado desde su esencia ¿por qué? porque ha sido más planificado entonces es importante que se replantee pero obviamente así como vamos en el país el tema de regionalización seguramente no será visto por lo menos en ese gobierno ¿se acuerda que hablábamos del CEPLAN? así es ¿se acuerda que hablábamos del CEPLAN? de los CEPLANes regionales y muy poquito escuchamos del CEPLAN no lo digo por los amigos del CEPLAN sino como como la planificación perdió su papel en el Perú y claramente no lo ha recuperado de ninguna manera Zairi Tupac García Roca gracias por estar con nosotros muchísimas gracias Enrique esta noche vamos a una última pausa muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Cara a Cara nos reencontramos mañana con más conversaciones sobre nuestra siempre interesante coyuntura política sigan ustedes con la información deportiva sigan con el amigo y colega Lucho Trizano en Pared nos vemos mañana chau 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 chau